Aquí podemos ver que ha fallecido una persona que le dicen bienvenido, aquí llevan el ataúd, lamentablemente el señor perdió la vida. Ya han transcurrido, yo digo, más de dos horas y media, y el pobre señor todavía está tirado en el piso. Miren el cuerpo del señor aquí, cuando cayó. Están llamando, esto son noticias de la calle, mi gente. Qué lindo, mi gente. Se ha tirado a la policía aquí. Tranquilo. Gente, aquí podemos ver que ha fallecido una persona que le dicen bienvenido, aquí llevan el ataúd, aquí están llevando el ataúd en estos momentos para recoger lo que ese señor recogió botellas y perdió la vida supuestamente de un infarto. Lamentablemente, atención a los familiares. No me agrabe el cuerpo, porque se quebraron a mí. Que nos van a entrar a la caja. Lamentablemente, él recogía botellas y eso. Vamos a ver las botellas, está aquí, el señor desempeñado en esto. Muy humilde, vendiendo botellas, recogiendo sus botellas para venderlas. Y lamentablemente perdió la vida de un infarto. Vamos aquí, está tapado. Y manas censuradas, lo vamos a mostrar. Miren aquí, lamentablemente este señor perdió la vida. De un infarto repentinamente. La policía ha llegado aquí y ya vinieron a recoger el cuerpo. Repito, atención a los familiares. Este señor se llama bienvenido. Y eso es lo que se ha dado en la mañana de este jueves. En esta comunidad de aquí. Lamentable, ya lo taparon con una sábana azul. Lo que queda es decir que descansen en paz y seguimos trabajando con gente. ¿Por qué no vio que llegaron los agentes correspondientes a esto? Bueno, que es lamentable. Yo tengo alrededor de casi más de dos horas que pasé por aquí. Que alcancé a ver ese señor tirado en el piso. Y mi teléfono no estaba trabajando. Y le pedí a alguien de la calle que llamara al 911. Ya han transcurrido, yo digo, más de dos horas y media. Y el pobre señor todavía está tirado en el piso. Lamentablemente, el sistema de aquí, hay mucha deficiencia. ¿Nunca llegaron? No, aquí no hay. Vemos que está la policía, que vinieron a recoger el cuerpo y todavía no han llegado. Pero no han llegado, yo le digo en el sentido de que no hay rapidez. Porque si ese señor hubiese tenido signos vitales... ¿Lo podía revivir? Claro que sí. O sea, hay deficiencia en esa parte. ¿Cuál es su nombre, mi doña? Mi nombre es Minerva López. ¿Qué comunidad es esta? Bueno, yo en realidad no le conozco porque yo... ¿Cómo se llama esto? Esto es en Don Bosco, mi doña, gracias por la observación. Lamentable lo que acaba de pasar con este señor. Aquí han montado el cuerpo ya. Como pueden ver, nunca llegó el 911 aquí a la serie. Llegaron, llegaron. Y le dieron de baja porque fue un empate. Pero están quejándose de la lentitud. No, ellos vinieron de una vez. Bueno, la joven dice... Lo que no vino de una vez fue la familia. Y yo subí una foto. Porque como decían que era de la carmelita, yo tengo... No, esténme la foto, por favor, en vida. Ya el cuerpo se lo van a llevar. No, no tenía vida ya. Está yo de una vez. No, no, o que tú lo tienes en el suelo. Bueno, mi gente, vamos a ver ahora que la joven nos está enseñando. Miren el cuerpo del señor aquí. Cuando cayó. Está llamando. Estas son noticias de la calle, mi gente. Esto es así. Sin ningún tipo de censura. Amor, entonces tú dices que sí llegaron a tiempo. Sí, yo ya. Cuando vinieron... O sea, el 911 ya no tenía vida cuando llegó. Cuando el 911 llegó ya no tenía vida porque murió en tan rato. Siento que es de María Ciudad Oral. Sí, por ahí. Bueno, mi gente, lamentablemente... De la carmelita, entra en la carmelita por ahí, por ese lado. Bueno, mi gente, ya aquí despedimos las imágenes. Varias noticias hemos grabado ya que hay personas que han muerto de un infarto. Ayer en la tarde le tocó a un señor en la comunidad de San Antonio que perdió la vida de un infarto y fue encontrado en su residencia. El domingo pasado también grabamos un señor que perdió la vida en la comunidad de Villarosa. Tenía como tres días ya en la casa, sin vida. Y el cuerpo, cuando abrieron las persianas, la estaban tocando, salió el mal olor y por eso se dieron cuenta. Hoy también, este señor aquí perdió la vida fruto de un infarto en la comunidad de Don Bosco. Yo soy el quinto que de acá del Will Will, la leyenda, el más informado. No hay para nada. La movie en play aquí ahora, estamos en el Nápoles. Qué lío, viene película. Vamos a ver aquí ahora, mami tengo miedo. La movie en play. Bueno, se ha tirado a la policía aquí, vamos a ver ahora de qué se trata esto. La movie en play. No hay para nada. No hay para nada. ¿Qué se trata esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y cuando llega el hermano de ella con un muchacho, parece que era el marido de ella que nunca lo he visto y nunca lo conozco y se paran ahí pero yo estoy hablando con la muchacha aquí, cuando viene ese muchacho y la mamá y la hija me cayó en arriba a las dos, venía a la muchacha y sacó un colín y me dijo, tú te vas a bañar en tu sangre porque yo aquí te voy a matar y a la abuela mía le dijo, no la bajes de ahí que la voy a matar con un colín en mano entonces viene otra muchacha y yo tengo el video ahí, porque ella le está dando a la muchacha, que le dijeron a otra muchacha, yo no sé qué era lo que tenían esas mujeres ella son de aquí de ahí abajo, que ha tenido problemas con todo, ella ni esta de Cusquitos, la ni esta Cusquitos y la hija de Jaira y yo nunca he tenido problemas con ella yo venía a hablar bueno quizás una situación en esta joven, dijo que recibió agresiones por otras mujeres y esto se va a poner aquí, color de hormiga, vamos a ver y está la policía buscando otras mujeres esto es el último minuto aquí en el Nápoles bueno aquí ando buscando a alguien, vamos a ver qué lío mi gente si ha tirado la policía aquí bueno aquí ando buscando unas mujeres, supuestamente hirieron a esas joven según sus declaraciones doña cuéntame que fue lo que se vivió anoche en la casa yo estaba acostado y ahí bueno seguimos aquí y ando buscando unas supuestas mujeres en esta vivienda de ninguna manera los problemas hay que echarle agua y conversar, no hacer agresivo desde el momento la verdad no esas son cosas que se podían evitar se están tomando los lados pasos si, eso es si están tomando, es para compartir si, no, ya yo le dije lo que le iba a decir a él entiendo él lo que quiere solucionar claro yo estaba ahí bebiendo y la que le dio pa' mi fue a ella porque estaba en droga y estaba bebiendo ella estaba bebiendo la cerveza es una droga nadie está, nadie está el problema la que estaba tirando el puto y diciendo que estoy bociendo era él si, pero cuando tu oye algo que está tomando y oye algo de compuesto tu mejor te pare yo me pare y mi hermano me pare y como quiero y como si porque mira, más de lo que está ella hace ya, 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 escúchame ya ellos oyeron aquellas partes y eso no va a suceder yo estoy seguro que ella no va a venir aquí yo estoy seguro que ella no va a venir aquí ni molestarte ni nada le voy a decir algo los hombres no son de nadie mira, mira, mira usted ya te dije que yo vine a ella eso tiene que ser cosas de ellos no son de nadie y a veces ellos se les dejan de los problemas y ustedes que son las mujeres lo que hacen es que se dan mal se ve feo que ustedes no, no, no eso no vale la pena yo vine aquí para que solucionen el problema y hay que buscarle soluciones a los problemas eso no es bueno yo lo viví esta mañana ella es chupita mía y yo también yo voy a hablar con ellos No, 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 esa calle puede que usted ya cuanta habia de su casa. No, no, es que yo estoy así, miren, es que yo estoy así. Es que no se puede buscar el problema, porque ustedes no están buscando problemas a ustedes. Ustedes le están buscando problemas a los demás. A mí, a mí, a mí. ¿Esto de ustedes aquí ya? Sí. ¿Se de aquellos de ellos ya? Sí. ¿No se van a ir ninguno de varios? No. ¿Van a estar aquí? No, no. Mira, mi niña, no vale la pena. Yo lo único que quiero es que ustedes hagan. No. Yo les dije que esto no iba a parar. Yo la agarré. Bueno, mi gente, están tratando de mediar la situación para que no pase a más. Ahí hubo una pelea anoche entre dos mujeres, supuestamente. Se está diciendo que es por un hombre. Hay una que tiene... Bueno, están heridas prácticamente las dos. Están tratando de mediar la situación para que no llegue a más.